¿Qué pasa con el desarrollo de este espacio? La pérdida de tensión de la zona central y este y un disparo de la unidad de Punta Catalina, uno, provocaron ayer la salida de seis plantas generadoras, lo que causó apagones por varias horas en el Gran Santo Domingo y varias localidades del interior y afectó las labores del metro y del teleférico de Santo Domingo. Hay que agregar que la falla registrada ayer en la tarde fue aproximadamente a partir como de las tres y media de la tarde. En el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado abarcó una caída de al menos un 56.5% del servicio de acuerdo con el informe preliminar de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETEP. Así que queríamos nosotros compartirlo para que ustedes sepan que esta situación sacaron a seis plantas del sistema y eso fue poquito a poquito restableciéndose. Por ejemplo, en mi casa, que fue donde más se tardó mi sector, pudo restablecerse después de las nueve y media de la noche. Buenos días. Buenos días, mi Azote, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Cuéntame algo rapidito que tengo aquí al doctor Tomás Castro. Ay, mi amor, es que ven, que vamos a parar con este desastre que hay, Dios mío. Sí. Dime, mi Azote, ¿para dónde es que vamos a llegar con esta situación, Dios mío? Es que, Lalu, dime tú, mi amor, toda esa gente en el metro ayer en Caramá o sin luz. Sí. ¿Y para dónde es que vamos a tener que ir? ¿Para ti? Sí, en una situación muy difícil. Ay, no, está muy lindo tú con ese polo que es rojo. Ay, gracias, mi amor. Levantando el ánimo. Ay, no, uno está bastante preocupado con los niños que no van al colegio. Sí. Ay, Dios mío, mi Azote, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi hija? Gracias por su llamadita. Es una situación muy difícil. A Danilo, a Danilo que se ponga la pila y que resuelva, porque en la capital de Estudio está resuelto. Así mismo es. Ya, que se ponga la pila y que mire a ver lo que vamos a hacer. Gracias por la llamada. Escuchen esto, antes de darle los buenos días al doctor. Yo le dije a una persona ayer, cuando pasó lo de que salieron esas seis plantas del sistema, que apagó, bueno, el gran santo domingo prácticamente por completo, por completo. Ya ustedes saben que ayer no se trabajó, porque de las tres y media de la tarde hasta las nueve y media, diez casi de la noche que llegó. Presidente, yo no pude ver en vivo su discurso, lo busqué después en YouTube fue para poder verlo, porque el apagón no permitió que muchos sectores pudiesen recibir el discurso del presidente. Vamos a darle los buenos días al doctor Tomás Castro, antes de seguir tomando llamada, doctor. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Yo estoy bien, quiero que usted le explique a la gente la situación de lo del coronel, de la escolta, de Luis Abinader. Yo sé que no hay muchos datos, pero ¿por qué hubo que ir a entregarlo si prácticamente, si supuestamente, entre comillas, porque no sabemos, él no tenga que ver con eso, sino que dice que recibió una información? ¿Por qué hay que ir a entregar a una persona si él no tiene que ver con eso? Pero, yo la verdad que no me lo explico, porque real y efectivamente, la información que hay es de que él recibió una información de una persona que trabaja para una empresa privada, que le estaba dando servicio a la Junta Central Electoral. Un técnico de una compañía de telecomunicaciones, y que le dio a él la información de lo que se estaba haciendo, y no sabe Danilo Medina lo que se estaba haciendo. Ay, no, ¿y por qué hay que mencionar al presidente? Ay, no sabe. Déjese de eso. No, 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 no. Y Temo, y Temo no sabe lo que se estaba haciendo. No, 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 déjese de eso, doctor. Pero y Temo dijo que ellos sabían. Mire, que de una vez que usted lo dijo, lo están llamando. Háblele a ese televidente, dígale, dígale a ese televidente. Y Temo... Y buen día, para hablar con mi oso, un momento. Sí, nos dice, pero rapidito, que el doctor está contestando. Sí, un momento. Mire, yo quiero decirle, es como dice el doctor, que Danilo sabía lo que se... Danilo, Danilo sabe lo que se estaba tramando. Pero ven acá. No le sigue el juego a Castro, no le sigue el juego. Danilo sí sabe lo que se estaba tramando, lo que pasa es que aquí estamos huérfanos, y damos vergüenza a República Dominicana, da vergüenza a la situación que se está viviendo. Esto va en un caudillimo que se quiere formar aquí, y aquí con Dios y María Santísima, caudillímonos va, el caudillimo no va, aquí somos libres e independientes. Gracias por su llamadita. Déjelo ahí, que no tenemos mucho tiempo. Tú quieres que ahora... No, yo lo que no me gusta es, doctor, mencionar personas, porque uno quiera decir, y que hay fulano. Y entonces, ¿quién es el culpable de lo que ha pasado aquí? Yo. Bueno, la Junta está investigando, no sabemos. O un coronelito. Y tú sabes que lo que pasó en la plataforma electoral, de que no aparecieran los partidos ni los candidatos, da la oposición nada más. Porque fuera más de la oposición. La plataforma del PLD nunca desapareció de los centros de cómputo para el voto electrónico. Y ahora me va a decir Danilo Medina, que el voto electrónico acaba de fallecer. Y los cuartos que se invirtieron en comprar todos esos equipos. ¿Fue con los cuartos de Danilo que se compraron? ¿O fue con los cuartos del señor Guzmán? ¡Ay, qué lindo ahora salir! ¡Ay, nuevas elecciones el día 15 de marzo! Y se va a hacer con boletas manuales. ¡Ajá! Y los cuartos que se invirtieron en la compra de esos equipos. ¿Qué vamos a hacer con los equipos? ¿Los vamos a cencochar y nos los vamos a comer? Barça de bandidos, delincuentes. ¡Eso es un delito! ¡Eso es un robo contra los dineros de este pueblo! ¡Pueblo pobre y trabajador! ¡14 mil millones de pesos! ¡Se hacían 50 o 60 escuelas en este país! ¡Y se hacían hospitales! ¡Y ahora resulta! ¡Ah, no! ¡No se va a hacer ya con el voto electrónico! ¡Vámonos nuevamente a lo manual! ¡Y va a pasar igual que los escáneres de Roberto Rosario! ¡Que debería estar preso también! ¡No, ya está bueno, vagabunderías! ¡Y viene Danilo a decir, señores, todo en paz, todo tranquilo, vamos nuevamente a llamar al liderazgo nacional, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un diálogo y vamos a hacer elecciones otra vez el 15 de marzo. Y lo que pasó ahora, ¿quién los va a pagar? ¿Cómo usted quiere que sean entonces las elecciones, manual o automatizada? Yo no quiero saber de eso. No, pero usted va a tener que ir a votar. Mira, mi oso. ¿Usted va a tener que ir a votar? Mira, mi oso. Hasta que aquí no... Porque si ya se dijo que ustedes, que yo digo ustedes porque ustedes forman parte de esa oposición política, ustedes dijeron que no ya confían en el voto automatizado, pues hay que hacerlo manual porque yo no encuentro... Pero en que, vean acá, yo confío en el voto como quiera que se haga, siempre y cuando se haga de manera transparente. En que yo no confío es en Danilo, ni confío en los miembros de la Junta Central Electoral. Pero en la Junta, ¿el árbitro? En la Junta es el árbitro, doctor. Sí, con la gente que entra en la Junta, entra en la Electoral con privilegios y prebendas que le da Danilo. Bueno, le digo en qué parte yo estoy de acuerdo con usted. Que dentro de la Junta, eso de lo que tiene que ver con informática, todo ese tipo de cosas, todo ese personal que tienen ahí desde hace muchos años, que lo cambien. Son casi todos miembros de organismos de seguridad del Estado que hacen lo que le ordenan su jefe, hombre. En la Junta ha estado militarizada. Es más, ahí anda un moreno detrás del presidente de la Junta Central Electoral, que no le da pie ni pisada. No le pierden ni pie ni pisada, y por donde quiera que él va ese individuo galdeándolo. Es más, los miembros de la Junta Central Electoral son presos de confianza de este gobierno. Eso que dijo, te permito que les montase en el día de ayer, que es verdad, que es verdad. ¿No te dice a ti que ellos manipularon el sistema electrónico? Él dijo que ellos saben por quién vota cada quien. Que ellos saben por quién vota cada quien. Y que cuando la gente va y vota, ellos saben ya cuánto llevan. Exacto. Y si saben eso, ¿qué más no van a saber? Ay, ¿por qué el 6 de octubre la oposición política no se quejó cuando Lionel se estaba quejando de que le habían hecho una turuleca ahí? Y como no me perjudicó a mí, no hablé. ¿Hable, magistrado? Todo el mundo aquí protestó contra eso. Me encanta cuando se hace pausa. Todo el mundo protestó contra eso. No, dijeron que a Lionel se le había ocurrido un algoritmo. ¿Quién dijo eso? ¿Qué soñó con un algoritmo? Eso lo dijeron las bocinas del gobierno. Porque yo vine aquí a este programa, ¿y qué yo dije aquí? Que habían hecho un fraude. Y incluso manifesté cómo hicieron el fraude. Hoy, ¿qué es eso? Ah, pues entonces Gonzalo Castillo es producto de un fraude. Es producto de un fraude. Y Danilo es producto de un fraude. No, él no, porque él ganó democráticamente. ¿Qué ganó cómo? ¿Qué ganó las elecciones? Con el mismo sistema con que impusieron a Gonzalo. Ah, bueno, pero la oposición no hizo nada. Es que en este país nunca ha habido elecciones libres, ni limpias, ni transparentes. Ayer te hablé de la historia de las cosas que han pasado en este país. De Balaguer estar perdiendo unas elecciones a las 12 de la noche. Parar en el conteo y por la mañana ayer estaba arriba. ¿Qué pasó? Eso es la historia de los fraudes de este país. Son un grupo de bandidos, de delincuentes, de fraudulentos, de tramposos. Danilo en el 2000, ¿quién era el candidato presidencial del PLD? ¿Era Danilo? ¿Quién lo impuso? Leónel Fernández contra Jaime David. ¿Cómo lo impuso? A sí mismo, como lo hicieron a él ahora. Porque ese es el problema de aquí, que solamente se quejan cuando me lo hacen a mí. Pero mientras yo se lo hago al otro, está todo bien. Después de la muerte de Balaguer, ¿todos los partidos han estado en el poder? Sí, y toditos han usado las mismas técnicas. Ah, bueno. ¿Ya se contestó, magistrado? Todos. ¿De todos los colores? De todos los colores. Esa técnica del palito, de la rayita, del cerito y de la vaina y de... Recuérdate lo que hizo Hipólito Mejía, que le dijo al PLD que si sacaban más de un senador se iba a sembrar yuca pa' gurabo. ¿Y tú crees que fue de verdad que ganaron todos esos diputados y todos esos senadores? ¡Mentira! Y posteriormente, ¿qué pasó? Ah, cuando quisieron volver a hacer lo mismo que hicieron en el 2002, en el 2004. ¡Pam! Ahí vino el palo. Entonces, el PLD le pasó igual. Lo que le hicieron a Lionel en octubre, hicieron repetirlo ahora. Pero ahora no se pudo. Entonces, había que boicotear las elecciones. Voy a repetir una frase que yo dije aquí, después que pasaron las primarias. Y todo está grabado y está en YouTube en la cuenta. Yo cuando pasaron las primarias, dije aquí, le dije, miren cómo la oposición de la República Dominicana se ha quedado tranquila y solamente ha protestado Lionel. Porque aquí en la República Dominicana, si a mí me va bien, yo no me preocupo si aquel come, porque yo como, yo bebo, yo bailo, yo disfruto, yo viajo de todo. El yoísmo. Entonces, dije muy claramente, esa oposición cree que por ahí no vienen las elecciones. Cuando vengan las municipales y las presidenciales, se la van a aplicar a ellos mismos, dije yo en este programa. Ahora, yo soy de las que dice, no se queje. Porque usted cuando le tocó al otro, cuando le tocó al otro, usted no protestó. Es que no fue así, mi Osote. Cuando se hicieron las congresuales, las primarias, toda la oposición le exigió a la Junta Central Electoral que clarificara lo que había pasado. Y le dio un boche, y le dio un boche, el presidente de la Junta le dio un boche a todo el que habló y dijo que aquí lo que se quería en este país era desacreditar a la Junta Central Electoral. Recuérdelo, que hasta el viernes pasado, toda la campaña era de todo el que habla en los medios decir que hay una campañita para desacreditar a la Junta Central Electoral. ¿Y cómo van a desacreditar a algo desacreditado? Señores, pero apenas hace menos de un mes que el IFES y la empresa que contrataron española le hizo la auditoría a esos equipos. ¿Y dijo que todo estaba bien? Léanse bien, léanse bien el informe, porque yo lo leí entero. Ese informe dice, ese informe establece que hay que clarificar cómo fue posible que votaran tanta gente en un periodo tan corto y después de las 5 de la tarde. Eso dice el informe. ¿Lo fueron a buscar a su casa? ¿Usted no escuchó lo que dijo Temo? No, 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 no fueron a buscar a su casa, no. ¿El director? ¿Lo fueron a buscar a su casa, no? El director, póngamele de nuevo al doctor lo que dijo don Temo. Póngamele de nuevo al doctor lo que dijo don Temo. Es que yo oí lo que dijo Temo. No, no, parece que no, porque con lo que usted está diciendo parece que no. Pero eso debería estar, si aquí hubiera justicia en este país. Póngamelo, póngamelo de nuevo, lo de Temo. Pero eso debería estar, Temo. ¿Lo tenemos, magistrado? ¿Lo tenemos, lo de Temo? Pero olvídate de eso, que ya todo el mundo sabe ya lo que dijo Temo. No lo pongan ya, no lo pongan. Eso fue una confesión de delincuencia. Vamos a tomar esta llamada que parece que Temo que lo está llamando. Buenos días. Buenos días. Tiene que bajar el volumen del televisor y no lo quiero repetir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, niño. Buenos días. Buenos días, mi televisor y no lo quiero repetir. Adelante rápido, que no tenemos tiempo. Sí, buenos días, mi Soti. Sí, rapidito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi Soti. Yo soy una señora que no tiene un alto nivel de educación, pero Clemito es un loco. Es un loco al expresarse así, porque él está declarando todo, ellos mismos se están delatando. Gracias por su llamadita. Ahí está ya la llamada. Cuando nos llamen, que sea del tema de lo que nosotros estamos tratando, para que no nos hablen de otro tema. Independientemente a cualquier cosa, independientemente, él lo dijo. Ahora, en otro país del mundo, él hubiese tenido que aclarar. Aquí nadie aclara todas las pleplas que hablan. Esa es la verdad. Pero él no tiene que aclarar nada. Más claro de lo que él dijo, nadie puede hablar. Él lo que está haciendo es una confesión, una autoincriminación, por la delincuencia, por la asociación de malhechores que se ha convertido el PLD. Tú no oíste una declaración de mi hermano y amigo José La Luz. Tú no oíste lo que dijo José La Luz. Yo no lo escucho. ¿Tú no escuchas a José La Luz? No, yo no lo escucho. ¿Y por qué? Porque no pierdo mi tiempo. ¿A Dios? ¿Y eso es perder el tiempo? Ah, ese es su problema. Pero tú escuchaste. Si usted tiene su tiempo para eso, yo no lo tengo. Pero tú escuchaste a Temo. Yo brego con noticias aquí. Pero es que él subió a las redes una declaración. Ah, no, no, a mí no me interesa. A mí no me interesa declaraciones de comunicadores de partidos. ¿Y Temo es qué? No, él es un dirigente político. Pero usted está hablando de un comunicador. Un reo de la justicia. Para eso tiene que estar. Ah, bueno, eso lo dice usted. Yo me aparto de eso. Yo no soy ni investigadora privada, ni trabajo en la procuraduría, ni tengo que ir a buscar a nadie preso, ni tengo que investigar a nadie. Aquí hay que saber que cada institución tiene que jugar su rol. Yo no fui que lo puse en el expediente de Odebrecht. Ni yo tampoco. Ni fui yo que le dije a él que dijera que recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Ni fui yo que le dije a él que dijera que fue para invertirlo en la campaña del PLD. Ni fui yo que lo mandé y lo tranqué en Najayo. Ni fui yo después que lo saqué del expediente porque él iba a involucrar a Danilo Medina. No fui yo. No, usted no lo sabe eso. Eso es... No, yo lo sé, pero que no fui yo que lo hice. No, pero que eso es suposición suya. ¿Suposiciones? En el imaginario. Oye, eso que yo estoy diciendo no ocurrió. Sí, pero lo de lo otro ya final que usted acaba de decir, eso es en el imaginario suyo, que usted supone que era para que él no mencionara gente. ¿Adiós para qué fue? Bueno, pero de la oposición sacaron gente, sacaron gente que jamás han vuelto a decir ni esta boca es mía. Señores, no se puede hablar de un solo lado. De la oposición sacaron gente y actualmente el expresidente del principal partido de la oposición está incluido en el expediente. Y Reinaldo no está. Y otro dirigente importante que era diputado de la república, que usted sabe que está incluido también. Deberían involucrar. Que su hijo actualmente es diputado. Deberían todos. Y que pertenece al PRM, es diputado de la república, que heredó la diputación de su papá por enfermedad. Pero eso son negociaciones que hacen. Cuando se vaya a hablar, hay que hablar de todos los lados, no por un solo lado. Es que yo no estoy diciendo que no es así. Porque aquí lo que ha pasado, políticamente hablando, es que aquí, doctores, que de noche todos los gatos son priet. Pero es que yo no estoy diciendo que saquen a nadie. Yo no estoy hablando de que saquen a nadie. Bueno, yo lo sé que usted no dijo eso. Hubieron gente que... Usted es incapaz de decir una barbaridad tan grande. Hubieron gente que negociaron sus situaciones ellos. Porque entre delincuentes, todo se puede y todo se da. Ahora bien, eso, las negociaciones políticas que llevaron a sacar gente de ese pediente, a mí no me va a quitar de la cabeza que sí que se trata de una asociación de malhechores y que se robaron unos cuartos. Oye, y las delaciones premiadas de la gente de Odebrecht, que dicen que repartieron 92 millones de dólares. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Espera, ahí está Rondón. Rondón está ahí. ¿Por qué a Rondón la autoridad no le ha sacado la información? No, Rondón. El día que Rondón hable, se va a la mitad de este país. Porque Rondón le ha dado cuartos a la mitad de este país y un chin, chin, chin más. A mí no. No, usted no lo necesita. Usted es un hombre bollante. Ni usted tampoco. No, no. Yo soy una mujer que para comer necesito trabajar. Si no salgo a trabajar, no como. Ahora bien, Rondón dijo que si él habla, el caso de Odebrecht, el juicio, hay que celebrarlo en el Palacio de los Deportes. Está ahí. Usted ve que usted ve. Pero tú puedes estar segura. Usted es brillante. Usted puede estar segura que yo no estaré en el Palacio de los Deportes, ni siquiera como espectador. Ajá. Ahora, la gente que está involucrada en todos estos fraudes y toda esta vagabondería, sí tendría que estar. Sí. Porque, pero no solamente de Odebrecht. Vamos a hablar también de, de, ¿cómo se llama la otra empresa? Ah, no, yo no sé. Yo no conozco ninguno. La de los tucanos, la de los tucanos. Ah, la de los super tucanos. Yo super tucano. No, pero eso nos está mencionando. Bueno, pero algún día tendrá que mencionarse. Porque ahí hubieron tres millones y medio de dólares. Entonces, Pichini, el coronel, está preso. Y Peña Antonio y los jefes de Estado Mayores de la Fuerza Aérea y de otras instituciones que fueron al Congreso y llevaron el proyecto para la compra de los aviones. Esos son los que están imputados. Y el que ordenó que se hiciera no está imputado. Bueno, doctor, aquí se sabe de antemano que la autoridad es el que tiene que investigar. Y si la autoridad no investiga... Pero la autoridad no se va a investigar ellos mismos. No se van a investigar ellos mismos. ¿Y cómo se va a cambiar esto? Bueno, yo... A mí me gusta la gente que sugiera. Sugiera, entonces, que usted quiere. Porque actualmente son los que nosotros tenemos ahí. No me hagas decir públicamente lo que yo tengo en la mente. Pues no lo diga. Porque yo prefiero... No lo diga. Yo prefiero cambiar el voto por otra cosa. No lo diga. Porque el voto no sirve para nada. No, sí sirve. No. Sí sirve. Tiene un valor enorme, incalculable tiene el voto. No, no, no. Ahora, yo nunca he visto a nadie con una M16 en la cabeza para que vaya y vote. La gente va libremente y vaya y vote. Mire cómo la gente se volcó a votar por unas municipales que era un alcalde que se iba a escoger. Señores, la magnitud de lo que ocurrió el domingo es tan grande, tan grande, que usted no se la imagina. Aquí para escoger un alcalde, miren lo que tuvo que pasar. Eso nunca en la historia del país había ocurrido. Que la gente va y vota. Si hubiese sido para escoger un presidente, se hubiese quemado el país. Mira, tú crees que... Porque era para escoger un alcalde. Tú crees que se vota libre y voluntario a una gente que le dice, miren, nosotros sabemos cuándo usted fue a votar y por quién votó. Le digo el por qué, ellos saben. Y si vota en contra mía, está cancelado. Va a cobrar medio mes. No, pero eso lo sabe el país porque salió el video. Entonces, ¿así se votó libremente? Ajá. Eso es votar libremente. Ajá. Yo pregunto, ¿eso es votar libremente? Así no. Hay una canción muy significativa que se llama La Esperanza Corralada de Víctor Manuel. Te voy a recomendar que la escuche para que tú veas. La Esperanza Corralada se llama y donde establece precisamente lo que es ir a votar y lo que se logra con ir a votar. Lo único que logran estos delincuentes es que la gente entienda que las personas que pusieron en los cargos son la consecuencia del voto de ellos y no es verdad. Porque con el voto tuyo hacen malabares y lo cambian y lo agrandan y lo achican y lo esconden y lo desaparecen y hacen en definitiva lo que a ellos les da la gana. Y eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso puede llamarse como tú quieras. Ya está enterada de lo que pasa. Y aquí la gente va cuando va a ir a votar y va y vota por lo mismo. Doctor, no se altere. No pierda sus energías. Que la gente va y vota. Y la gente va y vota por lo individual. Usted está nombrado en aquel puetecito. Y usted va y vota por lo del puetecito para no perderlo. Eso es así. No va a cambiar. Eso es así. A mí me consta porque a mí me lo llamaron para decírmelo. Gente empleada en sitio que le dijeron, bueno, tú tienes trabajo hasta tal fecha. Sí. No, y de manera pública. Normal. Y de manera pública. Y de manera pública los videos fue porque lograron grabar esos videos. Pero fue general. Porque a mí me llegó información. Gente, ¿dónde tú trabajas en tal sitio? Bueno, a mí me dijeron que hasta tal día. ¿Tú sabes lo que hicieron? A mí me dijeron que hasta tal día. ¿Tú sabes lo que hicieron con las personas que son asimilados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Que son civiles. Son profesionales que rinden una labor dentro del organismo catreense, pero son civiles. No son militares. Los acuartelaron a todos para que no pudieran votar. Si eso no es un crimen, si eso no es un obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, bueno, vámonos para donde es el país de Alicia. Bueno, pero doctor, ahí vienen las elecciones. Si es así como usted lo plantea todo, la gente va a tener el chance de ir a votar. Yo no le veo el problema. El que lo dejen ir a votar. Bueno, yo vi que la gente salió el domingo. Pero le estoy diciendo lo que pasó con los asimilados y le estoy diciendo también lo que hicieron en algunos ayuntamientos, que con esa técnica del PLD que dice Temo que tienen, le dijeron que si iban y votaban en contra de ellos, el último mes que iban a cobrar, el medio mes que iban a cobrar era este. Y que a partir de marzo que se la buscaran como pudieran porque estaban cancelados todos. Ajá. ¿Así se vale? No, 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 no. Pero la oposición normal que se mueve a todos los programas, debería cada vez que se mueva los programas decírselo a la gente. Y decirle, miren, cuando a usted le digan tal cosa, mentira, porque nadie sabe por qué votó nadie. Por eso yo aclaré aquí que eso no es verdad de Temo. Ese es un discurso para gente ignorante. El que ha estudiado sabe que si yo voy y me muevo a un centro de votación y me dan una boleta manual y me dicen, yo paso mi cédula, lo que sea, chequean que yo esté ahí, ok, usted está ahí, mírelo ahí, listo, venga, pase con la boleta. Y si a mí me da la gana hacer así y tacharla, yo la tacho, nadie me está mirando. Nadie puede decir, y que mi Osotti votó por fulano porque yo la taché. ¿Cómo usted sabe por quién yo voté si yo la taché? Yo la taché, está nulo. Cuando lo abran así para contarlo, van a ver, votó nulo. Van a decir, mi Osotti votó nulo. ¿Eh? ¿Tú crees que no te van a ver? No, pero que él no sabe por quién yo voté, eso es mentira. Es un discurso para gente ignorante, que él quiere que crean, de que nosotros sabemos por quién votó y mentira, nadie sabe por quién usted votó. Eso es mentira. Eso es lo que se quiere vender para que la gente lo crea y se coma eso. Nadie sabe. Ellos sí saben por quién va a votar cada quien, eso es verdad. Yo no puedo, por ejemplo, trabajar en una institución pública. Pues yo tuviera un jefe que me dice a mí de que, miren, usted va a cobrar hasta tal día, le digo en su cara, y gran cosa, usted cree que si usted después de esa fecha no me paga, yo no voy a comer. Y le digo yo, usted no me va a pagar de ahí para allá porque ya no se va a trabajar, pero lo que usted me deba hasta ese día, eso me lo paga usted, sea pato o gallareta. Pero se le quedan callados, porque no hay una cosa más grande que usted quédasele callados. Son pobres infelices. Son pobres infelices del carajo, aunque no tenga yo que comer, aunque ni arroz vacío tenga, la gente tiene que tener dignidad. El día que este pueblo tenga dignidad se acabó el problema. Una gente que te diga a ti, mire que el 16 usted va a cobrar, usted ya no va a cobrar. No, espérate, tú me vas a pagar mi mes entero, y después que tú me pagues mi mes entero, entonces normal, yo me voy para mi casa, pero tú tienes que pagarme hasta el último centavo de lo que yo trabajé aquí. Eso no es, porque usted está en una cosa pública, y usted no es que nadie le va a pagar, y que hasta tal día no. Se lo aclaro y le digo, mire, usted me va a pagar mi mes completo, y después que usted me pague mi mes completo, yo me voy. Mira, hablando de todo. Lo he entendido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Este señor es un cacique. ¿Quién? El candidato a senador por Ocoa. ¿Quién es ese? Oh, ese señor, ese señor secuestró gente, ese señor tiroteó gente, ese señor fue frente a la casa del aspirante a vicealcaldesa, y le dijo que si salía a la calle le iba a explotar. Ese señor ha hecho de todo en esto, y nadie, nadie, nadie ha dicho nada. Por eso es que yo no quiero participar en política. Si él se lo hubiese dicho a usted, ¿qué es usted decirle? Si, Tomás, si tú sales, te exploto, ¿qué es usted que hace? Nos hubiésemos explotado hace rato. Eso es lo que pasa en este país. Ah, el que, oye, el que, el que dice lo que, lo que no, lo que no debe. El que dice lo que quiere, oye lo que no debe. El que dice lo que no debe va a escuchar cosas que no quiere. Porque individuos como ese, yo al frente de un partido político, con un grupo, señores, todos los partidos políticos aquí en este país tenían, tenían equipo militar y a gente así se les hacía lo que había que hacerle a individuos así. Por lo menos romperle la boca, para que sepa que es con un hombre que se está enfrentando y no con mierdas. El PRM aquí debió hacer algunas cosas. Este país debió amanecer prendido ayer por las cuatro esquinas. ¿Por qué hay gente aquí que no me entiende ese lenguaje? Ah, pero si vienen a pacificar y vienen los obispos a decir que el diálogo, ¿pero qué diálogo? ¿Qué es lo que vamos a dialogar? Un diálogo entre sordos. ¿Tú has visto a los sordos dialogando? Se ponen de acuerdo, se escuchan unos a los otros. La paz debe estar por encima de todo. No, qué paz, qué paz. Este pueblo dio muestra de civismo. No, 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 ninguna paz. La paz, la paz, la paz. Ninguna paz. Aquí lo que necesitamos es otra cosa. Aquí lo que necesitamos es otra cosa. Doctor, ¿se no fue el tiempo? Decía Ernesto Calenar, hablan de paz en la conferencia de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sí. Bueno. Doctor, pórtese bien. Igualmente. Levántese temprano y venga a justificar su salario. Sí, señor. Señores, feliz día. Cuídense mucho. Miren, paz, tranquilidad, sosiego. Gracias por ser ustedes todos, mantener el país con esta paz y esta tranquilidad a pesar de todo, a pesar de las vicisitudes, los contratiempos y las situaciones difíciles. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.